Ahora haré a Degenzo, otro personaje nuevo de Dragon Ball Diamond. Hoja de reuso, entrelazada, dos hojas pegadas para que se pueda hacer el gran drago. A ver, donde está mi lápiz. Saquemos de un poquito de punta y comencemos. Paso a paso, para que también tú en casita lo puedas hacer. Y este personaje se hace así. Le hicimos a su jefe, Domba. Ahora viene el terno, su vasallo. Primero voy a guiarme por el ojo. Creo que estamos a la mitad, a ver. La mitad. Como la mitad es como por acá. Sí, justo. A ver. Ahora, ¿qué están haciendo ahí? Se parece mucho al otro Kaiosama. Gran Kaiosama, a ver. Y aquí va. Hacia arriba. Igual todo va para allá, ¿eh? Ahí está el sentido. Un poquito más abajo de esta. Vean. Así. Baja, 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 va por acá. Y como por aquí, se entrelaza. Ojos profundos, oscuros. Bueno, negros. La pupila. ¿Ve cómo le hago esto, eh? Vean. Bien nice. Después de eso, continuamos todavía para arriba. ¿Ve cómo le hago esto? Tiene una gran cabeza este compadre. Y aquí le haría parte de lo que sería el cabello. Dimensiones. Aquí a acá. No. Como por aquí es. ¿Vale? Viene su cabello. Nos guiamos por la parte del medio. Aquí en medio sería. Este sería el medio. Aquí va a ser su nariz. Su boca. Su mentón. Entonces. Aquí ya sería el medio, ¿va? Viedémonos por eso. El medio. Estamos así. Ahora. De igual manera. A, B. Casi perfecto. Casi por aquí. Tendríamos que hacer la otra oreja. Lo dejamos así. Aquí viene la otra oreja. Porque viene el fleco. Hacia acá. Entonces. Si estamos aquí. Le damos. El mismo realce. Vean. De aquí a acá. Como sería como por ese lado. Aquí pondríamos el cabello. Del cabello del copete. Del fleco. ¿Y a qué dimensión tendríamos que ponerlo? Ahorita vemos. Subimos, 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 subimos. ¿Andas? Caray, que bien. Subimos, seguimos subiendo. Ahí queda. El cuello va bajando donde está en medio, casi en medio de lo que sería la pupila. Tiene un gran, no sé si es el cabello o es su atuendo. Es atuendo. Anda. Muy bien. Vean cómo va quedando, mis amigos. Bien. Ahora le damos el siguiente realce al otro. A la otra parte. O ya de plano. Nos seguimos con el cabello. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal papaya de Celaya? ¿Vieron? ¿Cómo le estoy haciendo el cabello así? Es muy lineal, es lineal. Y casi ve al ras de la hoja. Al ras de la hoja, mis amigos. Vean nada más. Miren nada más, amigos. Vean, vean. Ahí va quedando. Ahora el siguiente punto que vamos a ir a interconectar esto con aquello. Eso sería el medio. Aquí. Vean. Acá. La otra parte de la cabeza. Vean justo, miren. A ver. Checando las dimensiones. ¿Sí? Casi justo. Ligeramente por un pedacito nada más. Y vamos bajando, vamos bajando. Bajamos, bajamos, bajamos por aquí. Vamos a bajar. Sí, va bajando, va bajando. Ándale. Y después de aquí. Ya la otra parte de la oreja. Vean. Voy bajando, voy bajando. Ya le medí. Ya se bajó, miren, ligeramente. Aquí el mentón. Lo que sería la mejilla. La otra parte del cuello. Listo. Miren. Se va quedando. Le medimos de igual manera. De esta distancia a esta distancia. Para que quede casi justo, miren. ¿Vieron? Aquí es. De aquí da el giro. Y vean. Ahí le calculamos con el lápiz. Remarcamos. Muy bien, así. Aquí se despliega. Y aquí, ¿cómo le hicimos? ¿Vieron? Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vean. Vean. Vean con gran atención. Ajá. A de Gensu. Al gran de Gensu. Otro Zamasu lo más seguro. Aparte que tiene el rostro. Todos los callos son así, medio locos. Bien perversos. Manzana de Adán. Listo. Entonces ya. La ceja la hacemos así. Lígeramente enojado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Posa nasal. Ligerita, eh. Vean. Ligerita. Ahora ya terminamos nada más el ojo. Ya. Acabamos. Entonces le medimos. Aquí. Este, este. De aquí a acá. Y este punto hacia acá. ¿Qué tal? Sí, miren. Justo. Ahí. Perfecto. Entonces ahora. De aquí a acá. Acá. Ese sería el punto donde nos vamos a unir. Y de acá. Le vamos a dar hacia acá. Listo. Ya que lo tenemos así. Ahora le remarcamos la ceja. Como que muy incrédulo. Le hacemos a el pupila antes. Bueno, la pupila que diga. No. No. Bueno. Bueno. Cháb. No. 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 que tal muy bien amigos comenten, compartan y denle muchos cliques, ahí está el gran personaje de Dragon Ball Diamond, lo nuevo muy bien, por de ellos ya quedó así mis amigos este personaje de Dragon Ball Diamond ¿le remarcamos? le remarcamos para que ustedes se vean bien la silueta ¿le remarcamos? bien, bien, bien ¿qué tal? comenten, compartan y denle muchos cliques de Gemsu el personaje me faltó un poquito más el remarque de los pliques del cabello vean que se note así queda mejor centradito, centradito centradito que se vean bien la silueta